El contactor es el dispositivo utilizado en el accionamiento del 80% de los motores eléctricos del mundo. Es un fungible de vida predecible, barato y eficiente que gestiona cerca del 60% de la energía eléctrica en la industria, que es casi el 40% de la energía eléctrica mundial. Aunque el 80% de las emisiones de CO2 vienen del consumo de energía, la electricidad es el principal vector de descarbonización por lo que los motores eléctricos y sus accionamientos son cruciales en la solución. En Schneider Electric inventamos el contactor hace más de 100 años y lo sabemos bien. Por eso Tesis es la marca líder mundial diferenciada por la aportación de prestigio, ahorro, sostenibilidad y digitalización. Mira, en un proceso productivo típico la mayoría de las pérdidas por paradas no deseadas se originan en el fin de vida de un contacto. Hasta la mitad de los costes de mantenimiento, el 7% de los costes productivos y una gran cantidad de emisiones indirectas se dedican a solventar estas situaciones. Hay que desplazarse para hacer el diagnóstico, identificar el producto, acceder a su documentación técnica, localizar y desplazarse a por el posible repuesto, acceder a las instrucciones de instalación para sustituirlo, contactar con el soporte técnico del fabricante si hay alguna duda y por último preocuparse de la gestión de los residuos. Un contactor sostenible y digitalizado como Tesis marcará la diferencia minimizando las emisiones y los costes, reduciendo los incidentes y simplificando la gestión del reemplazo. Debes saber que con Tesis la sostenibilidad es ecológica, ambiental, económica y de salud laboral porque está fabricado sin productos contaminantes, con embalajes sin plásticos desechables y de materiales reciclados y con materias primas de proveedores también comprometidos con la sostenibilidad. Además, verás en todos los productos Tesis un código QR en el frente para facilitarte una experiencia digital en todo su ciclo de vida que te dará acceso a el número de serie IAN, la ficha técnica y documentación en cualquier idioma, guías aplicativas de utilización, certificaciones, acceso al chat de soporte técnico de Schneider Electric, punto de disponibilidad más cercano, su precio, registro con la localización del producto para su inclusión en un proyecto de instalación o el registro como activo de un parque instalado para la generación del plan de mantenimiento con alertas periódicas automáticas. Por todo ello, cuando instalas un producto Tesis contribuyes a la sostenibilidad reduciendo el impacto medioambiental del producto, la incertidumbre de futuros fallos y el coste de combustible y CO2 asociado a los desplazamientos. Además, te permite estar mejor atendido y documentado en todo momento. Trabajarás así con mayor garantía, seguridad y tranquilidad, tanto para ti como para tu cliente, consolidando de esta forma el prestigio de tu instalación.